¡Largaron el premio Macho Star! Salen muy agrupados los competidores. Trata de hacer la volantía rápidamente por el lado interior de la pista del 8, Aspen One. Estira pescueso de ventaja sobre el 11, Forti Becado a dos cuerpos. Viene ganando Terino por el centro de la pista número 6, Legron. En la cuarta de becasión, el número 4, Steyer. A medio cuerpo, por dentro del 2, Google Map. Van en busca de llave, la señal de marcatoria de los 800 metros. Como puntero, el 8, Aspen One enseña el camino. Pescueso de ventaja sobre el 11, Forti Becado. A cuerpo y medio viene corriendo por el centro de la pista del 6, Legron. A varios cuerpos lo viene haciendo el 12, Pulligan Island. Gana Terino el 7, Talento Explore. Enfrentan los 500, ya están en el tiro derecho final. Lo hacen estos instantes como puntero. El 8, Aspen One marca el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, Legron. A varios cuerpos viene corriendo por dentro el 11, Forti Becado. Más abierto viene atropellando el 9, estoy libre. Últimos 250 metros para el disco como puntero, el 8, Aspen One. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 6, Legron. A varios cuerpos viene atropellando el 10, Paisano Domador. Últimos 50 metros para el disco de banda a banda. Se impone el 8, Aspen One. Varios cuerpos de ventaja sobre el número 6, Legron. La tercera ubicación para el 10, Paisano Domador. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación para el 20, Paisano Domador. La tercera ubicación para el 2010, Paisano Domador. La tercera ubicación para elmeg rotation seré volcó en las batallas. Gracias.